Desde Estados Unidos, el piloto Larry Curtis Parker exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador limpiar su nombre. Esto tras haber sido señalado por el gobierno de México como el piloto que trasladó a Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos. Ya que en la conferencia mañanera del 26 de julio, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de seguridad, lo señaló como el responsable de haber piloteado el vuelo que llevó a ambos capos a la Unión Americana. La funcionaria dijo que el vuelo salió de Hermosillo, Sonora, aunque después el gobierno norteamericano reveló que la aeronave en realidad despegó de Sinaloa. Le pediré al presidente que limpie mi nombre y reconozca públicamente que no tuve nada que ver con el incidente. Amo al pueblo mexicano y al gran estado de Sonora, declaró.